¡Suscríbete! ...a que abra finalmente Estados Unidos porque muchas veces cuando Estados Unidos está cerrado se bajan mucho los volúmenes transados. Ayer lo vimos que en la bolsa de comercio chilena bajaron mucho los montos transados y en el dólar pesos, en el dólar, en el mercado del dólar, que también está muy influenciado por lo que pasa en Estados Unidos, también bajaron las transacciones en promedio en un 40%. ¿40%? Más o menos, exactamente. Así que el efecto es real, digamos, en el sentido del volumen. Ahora traigo varios datitos respecto a lo que significa este huracán y que muchas veces uno piensa que podría impactar a la economía, impactar a las bolsas. No es tan así. Este cierre inesperado es el primero desde el año 1985, en donde hubo otro huracán, ¿ya? Y no se había cerrado la bolsa por huracán o por temas de meteorología desde el año 1888 por dos días consecutivos. Por lo tanto, es un efecto, digamos, importante lo que está teniendo en este minuto de la bolsa. Se ha cerrado en varias oportunidades por la muerte de algunos expresidentes, por funerales de también expresidentes, y también el caso más representativo de cierre del mercado fue los cuatro días posterior al 11 de septiembre del 2001, ¿ya? ¿Y qué pasa después de estos cierres del mercado por eventos inesperados? La verdad que no mucho. En concreto, la apertura posterior de la bolsa es de una caída aproximadamente de un 0,1 o 0,2%, que es más o menos lo que están hoy día mostrando los futuros, que la verdad que la bolsa norteamericana no se ha visto en gran medida afectada. ¿Y qué pasa al cabo de seis meses después de este tipo de situaciones? El mercado tiende a subir de media un 6%. Los efectos son bastante variados, pero de todas formas, en promedio, la bolsa tiende a subir al cabo de seis meses después de este tipo de situaciones. Tengo una pregunta práctica, Sergio. Cuando cierra la bolsa, evidentemente, ¿significa qué? Cierra, literalmente. O sea, que si yo llamo por teléfono o como quiera que se lleven a cabo estas transacciones y digo, oiga, quiero comprar 23 acciones de Apple, señor, hasta cerrar la tienda, hasta cerrar el kiosco. No hay transacción. ¿Produce que se vaya haciendo una cola? ¿Puede pasar que, no sé, pues lleguen pedidos? ¿Cómo opera cuando abre? Como que se acumulan. Como que se hubieran acumulado. ¿Tiene algún efecto? ¿Eso pasa? No, la verdad que casi estamos de vacaciones en este momento. No hay mayor, digamos, apuro por ejecutar estas transacciones. Lo que pasa es que toda la información que puede existir de otras partes del mundo se va acumulando. Y eso es lo que finalmente incide en la apertura de la bolsa. Entonces, por ejemplo, si quedara una catástrofe en Europa o quebrara alguna empresa importante, y generara un shock en los mercados, eso se podría haber reflejado en la bolsa norteamericana porque se incorpora esa información. Pero en vez de incorporarse a medida que fue sucediendo, se incorpora de sopetón después de esas 48 horas o algo así. Exactamente. Pero no hay una acumulación de transacciones, sino que solamente hay un efecto en donde toda la información que ocurrió en estos días se incorpora en los precios. Ahora, y pasando a efectos más económicos, ¿qué consecuencias tendría este huracán? La verdad que tampoco son muchos, porque ¿qué pasa con el tema del consumo? Mucha gente se aprovisiona antes del huracán, porque sabe que viene, compran, compran, compran y esperan en la casa a que ocurra el huracán. Y entre que están en la casa, ven las noticias, ven la televisión y no consumen en esos días. Por lo tanto, se equilibra. Y después viene un efecto también de reconstrucción, que también eso genera algo de crecimiento. Por lo tanto, en general, en términos económicos, no es tanto el impacto tampoco. Por lo tanto, en general, hay muchas especulaciones respecto a que esto podría afectar, pero la verdad que es muy poco lo que afecta una situación como esta. Y ya se ha visto, de acuerdo a los datos, que los efectos son mínimos. Así que la verdad que hay que estar tranquilos con eso. Y pasamos quizás a mirar lo que está ocurriendo en Europa, lo que viene con las cifras del PMI de China el día de mañana, y lo que va a pasar con el empleo el próximo viernes. Y nuevamente entramos en esta orágine de lo que son los mercados, lo que son las noticias macroeconómicas, y volvemos a lo mismo. Así que la verdad que es solamente un efecto puntual, y como te digo, estamos mirando lo que está pasando hoy día con España, que es una buena noticia. El crecimiento se contrajo en un 0,3% y se esperaba un 0,4%. Así que por ahí viene. Ah, buena noticia en términos de lo que se esperaba, no en términos absolutos. Exacto, porque sigue estando España bastante complicado. E Italia emitió bonos bastante bien, una tasa bajo el 5%, en los bonos de 10 años, lo cual también es una buena noticia. Así que en general las cosas han estado mejorando hoy día respecto al día de ayer, y todo, la verdad, que está bastante paralizado por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Claro, uno que está acostumbrado, a diferencia de ti, a la economía más doméstica. Esas cifras de pérdidas en Estados Unidos nos parecen millonarias y parecen que pueden desestabilizar cualquier bolsillo. Pero claro, cuando uno se pone a pensar que se trata del bolsillo de un país entero, probablemente las cifras, en términos de daño, sean en realidad, como dices tú, no demasiado significativas. Sí, son solamente seis estados y hay que tener en consideración el ejemplo más concreto para nosotros. ¿Qué ocurrió el año del terremoto en Chile? Todos pensamos que iba a caer fuerte el crecimiento, cayó esos primeros meses, pero posteriormente hubo una recuperación enorme. ¿Por qué? Por la reconstrucción, que eso generó un efecto positivo en la economía. Lo mismo también en Japón, por ejemplo, en el terremoto del año pasado. Claro que sí. Bueno, en todo caso no es suficiente razón para desear que nos lleguen esos males de la naturaleza. Muchas gracias, Sergio. Ya estaremos atentos entonces y esperando que la bolsa efectivamente pueda abrir mañana, la bolsa de Wall Street. Todavía no se sabe, pero lo más probable es que ya mañana se abra nuevamente. Vale. Bueno, y entonces vamos a seguir en lo mismo. Vamos a... Vamos a seguir en lo mismo.